El Tuni En la puerta de mi corazón voy a poner un guachimán Ay, ay, para cuando quiera entrar el amor Primero se tiene que identificar Ya van dos veces que me he enamorado Y el amor entra sin preguntar Por eso hoy después de tanto sufrir He decidido poner un guachimán Ay, Dios mío, dime por qué Yo no me puedo enamorar Es que cuando me enamoro A mí me tratan muy mal Ay, Dios mío, dime por qué Yo no me puedo enamorar Es que cuando me enamoro A mí me tratan muy mal Ay, yeah Oye, esa cosita Ya van dos veces que me he enamorado Y el amor entra sin preguntar Por eso hoy después de tanto sufrir He decidido poner un guachimán Porque mi corazón ya está cansado De sufrir y de tanto llorar Y aunque he tenido que llorar mis penas Mi corazón sufrió una herida mortal Ay, Dios mío, dime por qué Yo no me puedo enamorar Es que cuando me enamoro A mí me tratan muy mal Ay, Dios mío, dime por qué Yo no me puedo enamorar Es que cuando me enamoro A mí me tratan muy mal Ay, yeah Viejita El Duni ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!